Te tienes que escapar, pero eso no me importa Porque yo soy la única que te pone muy mal Lo que tu noviecita no soporta Y es que de vez en cuando a tu casa no Somos esclavos del pecado Tienes un novia, pero siempre está a mi lado Nos escondemos pa' vivir Tenemos una relación en privado Somos esclavos del pecado Tienes un novia, pero siempre está a mi lado Nos escondemos pa' vivir Tenemos una relación en privado Tenemos la química Cuando estamos en la intimidad Yo sé que es pecado, pero cuando lo hacemos lo disfrutamos No tenemos necesidad De estarnos buscando Ni de estarnos llamando Ni diciendo que nos amamos Lo mismo pasa cada vez que te llamo Todo está claro y por eso nos robamos Si alguien supiera que en silencio nos amamos ¿Qué importa? Yo quiero estar siempre a tu lado Somos esclavos del pecado Tienes un novia, pero siempre está a mi lado Nos escondemos pa' vivir Tenemos una relación en privado Todo lo que tú y yo hacemos Todo lo que tú y yo hacemos, baby Es un pecado Tú tienes novia, yo tengo novio Pero cuando estamos solos Pero cuando estamos solos eso no importa Es algo que nos hace sin querer Cada vez más infieles Yo te doy todo lo que quieres Lo mismo pasa cada vez que te llamo Todo está claro y por eso nos robamos Si alguien supiera que en silencio nos amamos ¿Qué importa? Yo quiero estar siempre a tu lado Somos esclavos del pecado Tienes un novia, pero siempre está a mi lado Nos escondemos pa' vivir Tenemos una relación en privado Somos esclavos del pecado Tienes un novia, pero siempre está a mi lado Nos escondemos pa' vivir Tenemos una relación en privado H.R.G. A.D. O.D. 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 Gracias por ver el video.